Hoy vamos a estar revisando Faras Fawcett para poder ir recolectando una serie de criptos que son variadas, ahora las vamos a estar viendo. Pero antes de decirte que si aún no estás subito al canal puedes hacerlo y activar la campanita para enterarte de las últimas novedades que tenemos en el canal. Acá estamos viendo un poco la portada entonces de Faras Fawcett. Y bueno, acá tenemos todas las criptos soportadas, y las estamos viendo acá con el logo, no las voy a nombrar a todas. Por lo tanto nosotros aquí vamos a poder estar retirando por cualquiera de estas, vamos a tener que hacer un swap para eso. Ahora lo vamos a estar viendo. Y también podemos estar retirando por tres billeteras, Fawcett Pay la más recomendada, Solana Blockchain y Binance Exchange. Yo te voy a estar dejando en la descripción de este vídeo el link de registro hacia Faras Fawcett. Vas a llegar a este formulario en el cual colocas un nombre de usuario, correo electrónico y lo confirmas, contraseña y la confirmas, acepta los términos y condiciones y te registras. Luego vas a tener que activar un correo que te van a estar mandando para que finalmente ya te puedas estar loggeando. Aquí estamos ya en el dashboard o panel de control, en la que vamos a estar viendo qué tipo de cripto tenemos. En este caso yo tengo Doge. Acá estamos viendo en el balance que tenemos todas las criptos en la cual podemos estar ganando. Así que acá simplemente lo que vamos a hacer es Fawcett y bueno, acá en el balance de Doge. Vamos a estar colocando este captcha. 3 y 2.5. Ponemos este. En este orden. Submite. Es un montón de captcha que tenemos que hacer, eh. Ya te lo voy adelantando. Es un nenito cuatro años que hizo esto, pero bueno. Bueno y acá tenemos agregado otro Fawcett más. Luego acá tenemos la posibilidad también de hacer short links. Acá lo podemos estar realizando en este área. Y después con respecto a los retiros, acá podemos estar haciendo un swap. En este caso podemos pasar, por ejemplo, yo quiero pasar todo este Dogecoin a Tron. Le doy, hago el swap y lo paso a Tron. O lo puedo pasar a cualquiera de estas monedas. Litecoin, Dash, Solana, Binance, Tether. Así que esto lo podemos estar realizando en este área. Y luego tenemos el tema del retiro. En este caso, si yo quiero retirar a través de Doge. Acá me va a estar diciendo que seleccione la billetera, en este caso Fawcett Pay. Pero acá me está advirtiendo que el mínimo de retiro es 0.0145. Yo todavía no ha llegado, así que voy a tener que esperar. Pero bueno, por acá se hacen los retiros en la moneda que necesitemos hacer. Gastan todas, así que no hay ningún tipo de excusa para que ya mismo puedas estar operando en esta página y ir recolectando un poco de cripto que ya se viene la gran subida. Y para aquella gente que aún no está suscrito al canal pueden hacerlo porque van a encontrar todas las páginas para ganar dinero desde casa. Todas están operativas, todas se están pagando. De esta manera vamos a estar ensanchando nuestras wallets. Por lo tanto, si te ha gustado este vídeo puedes darle un like, también puedes activar la campanita. Nos estamos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias!